...de las cosas viejas, porque lo sabrán los psicólogos, pero algunos lograron que esas cosas viejas se transformen en hermosas colecciones. Silvio, ¿cuántas botellas tenés? Estas son algunas de cerca de 500 botellas que tengo en estos momentos. ¿Y por qué botellas? Y porque me gusta lo raro. Y la primer botella rara que encontré, que fue supuestamente esta, con ruleta, es un cherry danés, y cuenta la historia que mientras los daneses tomaban el cherry, jugaban a la ruleta. Por eso tiene cajita de música y siempre paran en un número distinto. Tenés varias así con cajita, ¿no? Ahí hay una japonesa. Esta es la japonesa, que esta es distinta. Esto, cuando la levantás, se inyecta, digamos, la cajita de música con la bailarina, cuando apoyás, para. ¿Y esto es de alguna bebida en particular o esto es para que la gente lo llene con lo que quiera? Estas son más que nada licoreras. Si yo te preguntara cuál es tu pieza más rara, ¿cuál me mostrarías? La de barro, ¿sí? Es una botella de barro, color blanco. En esos momentos lo hacían a mano. Fijate que está torcida encima. ¿De qué época estamos hablando? Y esto en 1930, más o menos. Esta es una botella francesa, ¿sí? Hípica, porque los franceses mueren por los caballos. Y no solamente tiene la cabeza de los tres caballos de distintos colores. Son tres bebidas distintas. Tiene la ruleta, ¿eh? Una ruleta. Tiene la ruleta para un número distinto. Y cuando se le da cuerda a la cajita de música, giran los caballos con la música de América. ¿Este, por ejemplo? Bueno, este también es Napoleón. Es un coñac, ¿eh? Napoleón. También es bastante chiquísimo. Aparte, está impecable la botella. Y no solamente se usaba como botella, sino también, al darse vuelta, se usaba como cenicero. La que tuve que refaccionar es el Forté 1914, que también es licorera, ¿sí? Con sus vasitos. Y también tiene cajita de música. ¿Ves? Al levantar la botellita, suena la cajita de música. Esta es una serie de las gitanas, son varias. Son varias gitanas y esta es una de ellas. Esta está con su líquido original. ¿Eh? La empresa Motinco. Eso hace que la botella esté cerrada con su líquido original, lo que fuere. ¿Le levanta el valor a la empresa? No, es obvio. ¿Cuánto vale esa botella? Y esta es una botella prácticamente, en este estado impecable como está, puede valer de 800 pesos a 1200 pesos. Te sentás a veces a volver a mirar tus botellas, las sacás, te quedás mirándolas. Sí, no, continuamente, digamos. Porque como hago muchas exposiciones, algunas de ellas siempre quedan para mostrar cuando viene gente a casa o algo y preguntar, ¿no? Entonces siempre estoy mirando y si se me escapa alguna voy a internet, la vuelvo a mirar, le voy buscando la vuelta y siempre le encuentro algo nuevo. Silvio, gracias por recibirme. Bueno, dale. Un gusto. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.